que tal amigos de Hunterline los saluda Chuy en esta ocasión vamos a ver los dos arreglos los dos amarres que utilizamos para la pesca del porqué son dos amarres muy sencillos que ustedes pueden conseguir en la tienda pero los pueden hacer en casa y les sale más barato utilizando anzuelos el hilo que ustedes ya tienen en su casa ok vamos a la mesa de trabajo y bueno ya estamos aquí en la mesa de trabajo con todos los materiales que vamos a necesitar para el primer arreglo el primer arreglo que les voy a mostrar es uno que se llama high and low en este paquete vacío vean tenemos aquí el nombre high and low es el que vamos a hacer ahorita mismo ok lo primero que necesitamos es monofilamento yo estoy utilizando uno de 40 libras este de preferencia tiene que ser clear este yo lo estoy utilizando verde para propósitos de que se vea en el vídeo vamos a necesitar un destorcedor vamos a necesitar dos anzuelos del número 8 vamos a necesitar este tipo de de gancho si no tuvieran este tipo de gancho pueden utilizar un destorcedor común solamente que se lo cortan y dejan el puro gancho también sirve esto es para solamente para poner el plomo ok unas tijeras y dos cuentas de color rojo naranja que se utilizan para las truchas ok vamos a comenzar primeramente vamos a tomar tres pies del monofilamento les voy a dar un tip este hilo cuando ustedes lo sacan del carrete cuando ustedes lo sueltan se vuelve a engarruñar se vuelve a hacer un círculo mi tip es que antes de que lo corten lo afirmen bien con la mano afirmen el carrete y le den una estirada muy fuerte para que para que pierda esa memoria que tiene ok entonces sacan tres pies ahí está y lo jalan así lo jalan fuerte fuerte ahí está y ya que lo jalaron cortan cortan ahí el hilo muy bien en un extremo amarran el destorcedor con el nudo de su preferencia ok hacen el nudo de su preferencia en el destorcedor a mí me gusta este que se llama nudo del ahorcado es muy sencillo fácil ahí está ok ya saben que tienen que humedecer el nudo antes de jalarlo yo aquí lo hago con propósitos solamente de vídeo ahí está ya tenemos el destorcedor puesto verdad lo siguiente es que a 8 pulgadas más o menos hacen un loop grande más o menos de unas 4 o 5 pulgadas vamos a dar unas 5 pulgadas ok y este loop si se fijan en un lado tiene dos líneas y en el otro tiene una el que tiene dos le van a dar 10 vueltas una dos nueve es poquito difícil 10 ok al hacer las 10 vueltas la línea que quedó abajo la sacan por este loop que quedó la sacan que voy a salirme poquito de cuadro porque tengo que utilizar la boca para hacer esto y miren cómo se forma el nudo miren ahí se formó si se fijan se apretó y quedó un loop grande ok ok este loop que nos quedó aquí este loop lo vamos a cortar un extremo dejándole más o menos de un octavo a un cuarto de pulgada vean y lo cortan ahí quiero ver si se alcanza a ver ahí ahí está cortan ahí está y este extremo que sobró este es donde va a ir el anzuelo metemos la cuenta metemos la cuentita ahí está y amarran el anzuelo en la punta con el nudo de su preferencia ahí está cortan el exceso ahí está queda el anzuelo un poquito más de exceso que nos quedó por aquí ok y ya nos quedó nos quedó aquí somos resto ok la línea principal que está acá arriba y nos quedó el high ahora vamos a hacer el low hacemos lo mismo 8 pulgadas abajo hacemos un loop grande hacemos un loop grande 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 y le damos las vueltas las 10 vueltas 2 3 8 9 10 vueltas sacamos en la línea de abajo usamos la boca después de las 10 vueltas aprieta el nudo y miren cómo queda ahí apretó y quedó el loop igual agarramos el loop con las tijeras cortamos más o menos un octavito antes de llegar abajo nos queda así y en la punta metemos la otra cuenta así y después amarramos el anzuelo con el nudo de su preferencia ya está el nudo ya tenemos la cuenta y por último en el último extremo amarramos el gancho ahí está entonces aquí es donde va a ir el plomo yo les recomiendo utilizar dos onzas si la marea es muy fuerte o hay mucho viento utilicen tres onzas se agrega el plomo y nos queda así nos queda de la siguiente manera nuestro amarre o arreglo high and low ok nuestro plomo seguimos la línea está el primer anzuelo nuestro primer anzuelo sigue la línea segundo anzuelo y arriba nuestro destorcedor ahora vamos por el segundo arreglo bueno eso es nuestro segundo arreglo lo que vamos a necesitar es lo mismo el hilo vamos a necesitar las tijeras vamos a vamos a cambiar el destorcedor regular por este destorcedor triple ok el seguro para el plomo y los dos anzuelos las dos cuentas vamos a comenzar igual vamos a tomar este vamos a tomar tres pies de hilo y lo vamos a estirar un poco para que se le quite la memoria así ahí está un poquito más ahí está ok cortamos aquí la línea que necesitamos ahí está ok este nudo este el nombre exacto pues no lo sabemos porque cuando uno lo compra solamente viene con este nombre que dice beaded gold bay holder bay holder rig básicamente es un bay holder un sostenedor de carnada si se fijan los anzuelos tienen en la parte de atrás déjame ver si se alcanza a apreciar aquí en mi mano ok tienen dos barbillas en la parte de atrás en la parte de atrás tienen dos barbillas que sostienen la lombrilla y la carnada ok entonces vamos a amarrar el nudo es así en un extremo vamos a amarrar el destorcedor triple con el nudo de su preferencia amarramos el destorcedor triple en un extremo así ahí está cortan el exceso ok ya lo tenemos aquí ahora en otro de los extremos vamos a poner el que sostiene el plomo lo colocamos así ya está nos va a quedar de la siguiente manera en uno el gancho para el plomo y en otro la línea que va hacia los anzuelos y el que sobra es para la línea principal de la caña después aquí más o menos vamos a poner una distancia de 8 pulgadas vamos a hacer un loop igual que hicimos con el otro un loop grande de 6 pulgadas y vamos a darle las 10 vueltas las 10 vueltas para sacar un loop grande 2 3 8 9 10 uno más ahí está tenemos las 10 vueltas ahora por el centro sacamos la línea que quedó abajo utilizamos la boca para sostenerlo y vean cómo se forma el nudo ahí se forma ahora en este loop que quedó vamos a hacer igual que la otra vez a cortar un extremo y en ese extremo vamos a poner la cuenta ahí está y amarramos el anzuelo con el nudo de nuestra preferencia ya que tenemos el nudo con la cuenta ok seguimos la línea entonces tenemos tenemos el triple destorcedor en un extremo el gancho para el plomo en el otro extremo el gancho para los anzuelos el que sobra es para la línea principal viene hace un loop cortamos añadimos un anzuelo y lo que nos sobra de línea vamos a poner unas 18 pulgadas hacia abajo y ahí vamos a amarrar el otro anzuelo vamos a meter la cuenta que nos hace falta ahí está y amarrar el otro anzuelo aunque el high and low es el más común nosotros preferimos este amarre que se llama solamente bait holder y nos ha funcionado muy bien aunque el nudo del high and low es el más preferido y el más común nosotros preferimos el bait holder este muchas veces hemos estado pescando los tres juntos yo pongo el high and low y Raúl pone pone el este del bait holder y el empieza a sacar cambio rápidamente y si yo empiezo a sacar el cambia rápidamente pero casi casi el 80% de las veces este es el que funciona más verdad entonces aquí en el gancho ponemos el plomo de tres onzas simplemente así amarramos nuestra línea principal que es lo que pasa que cuando esto llega al fondo llega al fondo estos dos anzuelos quedan libres libres con la carnada para el porgi entonces el porgi llega y come come se confía porque eso está suelto y el jala y al jaloncito que nos de ¡tum! lo atrapamos bueno muchachos esto es este los arreglos que utilizamos para pescar porges en hunter line muchas gracias hola amigo muchas gracias por ver este vídeo si te gustó por favor suscríbete dándole click a este botón comparte dale like y no olvides activar tu campanita para que puedas ver más aventuras de hunter line